El tiempo de la vida El tiempo de la vida Como si volar fuera a morir Desperdiciar la vida en una cabina Compartiendo oxígeno reciclado Por los pulmones De todos los pasajeros Y veo el cielo Y no puedo evitar recordar mi niñez Cuando creía que un día volaría Sobre las nubes A lo mejor ese día está por llegar Y me abordará con la esperanza extraviada Y no me daré cuenta A lo mejor ya sucedió A lo mejor ese miércoles Que llovió todo el día Pude volar Pero no lo intenté Maldito el día en que crecí Ahí se murieron muchos sueños En aras de la búsqueda Del amor Se sacrificaron planes Se taló la inocencia El bosque de las creencias Se quemó de tajo En un instante cualquiera ¿Cómo estamos seguros De que no somos capaces De resucitar? A lo mejor eso sucede Cuando nos besamos ¿No? Al aterrizar cuando abren La puerta del avión Millones de partículas Entran volando A conectarse con nosotros A inyectarnos la memoria A ubicarnos A gritarnos Que el tiempo no paró A burlarse De que incluso Pasa más rápido De lo esperado Y por otro lado A veces me asalta La idea de quedarme Atorada en el tiempo Me encantaría Quedarme detenida En un tiro libre Ser la tiradora En un partido De una copa del mundo Con la emoción previa Con el morbo Con la indecisión De tirar por arriba De la barrera O al poste del portero De centrar O tirar Con los ojos Del estadio Sobre mí Con el mundo Dividido viéndome Unos deseando Mi acierto Otros mi fallo Que en mi pie Se definiera La infelicidad De muchos Y el éxtasis Y de otros tantos Me atrae la idea De darle la contra al tiempo Y si cada beso Es un reinvento Y si al besar Cambio de ser Algo me mueve Y soy alguien más Y si nos andamos Moviendo en base A besos Y si jamás Lo hubiera conocido Y si mejor Nunca lo hubiera visto Y si portara El 10 en mi camisa Y si Jesús Se hubiera defendido Me gustaría controlarte A ti maldito tiempo Brincarme las tardes De enfermedad Las noches de insomnio Las mañanas Con cruda moral Moverte a mi placer Como la cremallera De mi viejo jeans Que estuvieras A mi merced Que la vida No fuera como una gripa Que las sonrisas No fueran efímeras Que pudiera decidir En quien convertirme Que el tiro libre Fuera gol Y que cada vez Que te vea Siempre Me sonrieras Cuidado con el tiempo Cuidado ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!